Buenas tardes Ustedes me acompañen, vamos a ir a ver qué es lo que tiene el señor o señora, no sé qué es, pero es un caso nuevo. Acompáñenme pues por favor. Buenas tardes, como pueden observar, aquí es donde está el caso nuevo. Muchas gracias, con permiso. Buenas tardes, con permiso. Como pueden observar, aquí es el caso nuevo que les estaba diciendo allá afuerita. Estábamos a platicar con la familia. Buenas tardes mamita, ¿cómo se llama usted? Sebastiana Chinchú de la Cruz. ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos tengo? Sí. Yo solo tengo... ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? Tengo 62. Ah, 62 años. ¿Usted es la esposa del don? Sí. ¿Él es el que está enfermito? Sí, es el que está mal. Me imagino. ¿Qué tal está papá? Ah, mire, me estoy... Estoy despreocitado. Que ahora tengo dinero. Que ahora tengo cómo me bajar. ¿Qué? Fui a Siela. Me dijeron el papel para ir allá. Pero como yo no tenía, no tenía y pristo, ya no me fui. Todavía mis papeles me dijeron. Y yo no hay que hacer. Y yo toco los corazones, las personas que me ayuden. Porque realmente, ahorita ya no puede trabajar. Cuando yo trabajaba así, ya guardé mi dinero, ¿verdad? Pero ya lo fui a gastar, ¿verdad? Él me quedé sin nada. Y tenía que ir a la capital la semana pasada. Y como ya no había pasaje, ya no había dinero, ya no me fui. Entonces, yo estoy más que bien fracasada. No hay cómo curarme. Y yo legalmente, no sé que ellos me quieren curar, pero como no tengo dinero, entonces yo, como les digo, les pido a Dios que yo les toque los corazones, las personas, que me ayuden. Y de otra manera, Dios les va a dar la recompensa. Es cierto, papá. ¿Y sé que tiene? Ah, yo ahorita ve, es un quiste en el riñón. ¿Tiene quiste en el riñón, no es cálculo? No, es un quiste. Entonces, allá van a hacer, no son aparatos, pero como les cuento, ya no tenía dinero, ya no me fui, pero ahorita ve, perdón, le voy a decir una buena palabra, en mi trasero, goté, goté. Ah, yo ahorita ve, uso el cazón, sí, pero con un trapo adentro, porque si no se moja mi cazón, sí, se moja mi pantalón. Necesita apañar. Es lo que digo yo, pero de esta manera yo estoy hablando la verdad. Sí, es cierto. Todos nos podemos enfermar hasta ese punto, ¿verdad? Y ya no tenemos que comer, los vecinos nos regalan, pero de esta manera ya no son capaces, ahorita no tenemos nada. Y por eso yo digo, ah, yo quiero mi ayuda. Le puedo ver las piernas ahí, solamente ahí, no tenga pena, solamente ahí. Solo así, papá, solo así, solo así. No levante duro su pie. Pues como pueden observar, se le miran hinchar las piernas a don, ¿cómo se llama? Don Julio. Don Julio. Y sí, está muy malito, ¿verdad? Si fuera posible de que se le pudiera ayudar, que él lo fuera, para poderlo llevar a un médico, ¿verdad? Como saben ustedes, el médico que está de la mano de Dios, ¿verdad? Porque ese médico siempre me ha levantado buenos casos en personas enfermas. Entonces, yo les invito a que ayudemos a don Julio. Y vamos a preguntarle a la hija, que es lo que más nos puede contar ella, ¿verdad? ¿Cómo se llama usted, mamita? Elsa Marina Álvarez. Elsa Marina. Doña Elsa y ¿de qué tiempos viven acá? Sí, yo vivo más allá abajo. Ellos están aquí, pero como yo soy hija, yo tengo que venirlos a ver diario, diario. Y yo soy la que sé cómo está mi papá. Mi papá está hinchado de sus testículos. Medicina ya no tiene. Los papeles que se le tenía que llevar al San Juan de Dios ya se le venció. ¿Y por qué motivo se le venció? Sí, porque como tenía que ser el día viernes, este viernes hizo ocho días. Y no lo pudieron llevar. Ya no, señor, porque ya no tenía los dineros. Y él, como él antes trabajaba, él había hecho su ahorrito. Pues él empezó a comprar sus medicinas y fue con el doctor. De ahí le hicieron el traslado para Xela para que le pusieran sangre. Y le pusieron sangre, gracias a Dios le pusieron sangre. Pero el doctor le dijo que tenía que irse para la capital. A internarse. A internarse porque allá están los mejores aparatos. Ajá, porque le van a limpiar el riñón y le van a hacer una colopsopía, algo así. Ahí están los papeles, ahí están. Y pues la verdad, para ir para allá es un gasto. Hay que estar con él allá mirándolo, pues, que van a pedir, que van a necesitar todo eso. Y la verdad, yo no tengo cómo llevar a mi padre, ¿verdad? A mí me da, pues, me da mucha tristeza verlo en el estado en que él está. Porque le di padre, yo no tengo dinero, ¿cómo ayudarlos a ellos? Yo solo le he traído unos medicamentos, pero de montes naturales. Ajá, pero acá mamita, ¿qué hizo? Con eso ha estado él sus días, pero ya ayer me llamó y me dice, Mija, yo estoy más peor, me hinché los pies, se hincharon mis testículos. Y como dice él, él lo va a enseñar, si no hay un problema, va a enseñar para que las personas vean su necesidad de mi papá. No sé, puede, mi madre, pero con que ustedes estén diciendo la verdad, ¿verdad? Eso es muy importante. Y hay que pedirle mucho a Dios, ¿verdad? Y que le venga ayuda. Tan siquiera ustedes quieren para el viaje, ¿verdad? Sí, queremos llevarlo con un doctor, porque para que nos selle otra vez el papel y que nos reciban allá, porque es un gasto. Pero, ¿con qué doctor lo pueden llevar ustedes para que les selle eso? ¿Con uno de allá o con uno de acá? Sí, con uno de mazate o donde seiga, pero tiene que ir sellado ese papel. Ah, bueno. Sí, porque el papel que tenemos acá ya venció. ¿Ya llamó usted? ¿Ya no lo reciben así? Sí, ya no, porque ya no lo pudimos llevar, pero él sí, él ya ayer me dice, me arrepiento de no haberme ido, pero lastimosamente el dinero no teníamos para llevarlo. Sí, pero ¿y ese papel qué, mami? Esto es lo que le dio el doctor allá en Xela. Ah, bueno. Esto es lo que le dio el doctor en Xela. Esto es lo que él tiene que llevar al San Juan de Dios. Sí, pues es como una referencia. Sí, con eso le van a ingresar allá y le van a tratar de los riñones. Exactamente. Y le van a tratar de lo que él ya dijo, que él le estila, pues. Ajá, sí, pues. De eso. Ah, bueno. Pero la verdad, dinero ya no tenemos. Ya no hay. Ya nos quedamos sin dinero. Ajá, ya nos quedamos sin dinero. ¿Y usted qué les puede decir a los suscriptores lindos? Que le escuchan ahorita y le van a ver. Pues yo, con la mano, pues, en mi corazón y en el nombre de Dios, yo les suplico que tenga misericordia de mi padre, que él sí necesita esa ayuda. Porque ya no hay nadie, ya no hay nadie que responda por él. Ya él tiene 63 años o más tiene. Y ahorita él ya no puede salir a trabajar. Él necesita sus medicamentos. Ya se les terminó. Porque cuando él vino de Sheila, en el ombligo le estaban inyectando. Cada dos días le inyectaban en el ombligo. Ahorita ya no tiene. Ajá. Pero lo que nosotros queremos es tocar a las puertas de sus corazones, a las personas que nos vean, que nos ayuden con mi papá. Porque yo no tengo la capacidad de llevarlo para allá y dar las vueltas por él. Y yo sé que un día Dios les va a recompensar en gran manera a ellos. Quizás nosotros nunca lo vamos a pagar. Pero Dios multiplica las bendiciones. Así es, madre. Así es, señor. Y como mi madre igual, ella más anterior, igual tuvo un fracaso porque ella es diabética. Ella está operada del pie. Ha perdido dos dedos. Pero ahí anda ella. Ahí andamos con ella luchando con mi papá. Así es, mamita. Ajá, así es, señor. Pues ya escucharon las palabras de la hija de don Julio. Y esperando en Dios, ¿verdad? Que Diosito lindo toque corazones y puertas de bendición. Para que esas bendiciones vengan hacia acá, a este hogar. Y que puedan trasladar a don Julio para Guatemala. Pero en primer lugar, dice ella que tienen que llevarlo a un médico de acá, de Sushi, ¿verdad? Para poderlo llevar e ingresarlo nuevamente al San Juan de Dios. Y si en ustedes están las posibilidades, yo los invito a que participemos, pues, a ese apoyo, ¿verdad? Para don Julio. Y les voy a mostrar, ¿me da permisito, mamá? Sí, señor. Les voy a mostrar en las condiciones en que ellos viven acá. Y sí, hay mucha, mucha pobreza, ¿verdad? Así como viven los vecinos, ahí son vecinos, me imagino, los que viven. Y aquí cocina la esposa de don Julio, que no se me queda el nombre, ¿verdad? Pero... Sebastián. Ah, doña Sebastián. Y aquí cocina ella. Así es la forma en que ellos viven acá, ¿verdad? Entonces, ellos necesitan ese apoyo, necesitan esa ayuda. Entonces, yo se los agradecería mucho y Dios los va a bendecir en gran manera. Porque escucharon también a don Julio, él hasta lloró. Porque él quiere, necesita ese apoyo y ayuda de todos nosotros para él. Sí, entonces los invito siempre a que nos unamos todos, ¿verdad? Y que apoyemos estos casos, que son los que más nos necesitan. Pues, yo vengo de parte de los güiros chispudos, ¿verdad? Que es el canal que ayuda a las personas que en verdad nos necesitan, ¿verdad? Entonces, el canal le envía 50 que exhalen, mamita, para algo le ha de servir. Muchas gracias, eh. Porque cuando uno no tiene, ¿verdad? Esos 50 que exhalen, los 100 que uno no están. Sí, es cierto, es cierto. Muchas gracias. Sí, mamita. O él también puede ver, ya se le terminó el desechable. Ya él le estila. Sí, pues, ni que tenerle pañalos. Sí, señor, ajá. Ajá. Sí, pues, aunque sea que le alcance a comprar uno sus pañalitos. Va a estar bien. ¿Verdad? Porque aquí son caros. Sí. Ajá. Sí, son bien caros allá también. Ajá. Gracias, señor. Sí, don Julio. Por venir. A ver. No tenga pena. Gracias. Se cuida mucho. Gracias. Y a ver cuando regreso nuevamente, ¿verdad? Vaya, don Julio. Gracias. Gracias. Feliz noche o feliz tarde. Gracias.